La presidenta Tsai Ing-wen ha inaugurado hoy el Centro Nacional de Investigación para la Seguridad de los Datos, mostrando su determinación de atacar el problema de la fuga de datos personales. Además, anuncia penas más duras para los infractores. Recientemente, Taiwán se ha visto afectado por una ristra de casos de fuga y robo de datos personales que pone en cuestión las infraestructuras de seguridad de datos en el país. El más reciente, el de la aplicación iRent de alquiler de vehículos. Un hacker fue capaz de robar datos de 230.000 usuarios de la aplicación. Otros casos han afectado a China Airlines e incluso al Seguro Nacional de Salud. Los afectados critican los bajos niveles de seguridad y muchos exigen una compensación por parte del Estado. La presidenta Tsai ha reiterado que la seguridad de los datos ha sido una prioridad de su mandato desde hace siete años. Por ello, se ha invertido una gran cantidad de recursos del país en establecer infraestructuras que permitan garantizar la seguridad y luchar contra la guerra informativa. Como respuesta a los recientes casos de fuga de datos, el gobierno ha anunciado un nuevo sistema de verificación en tres pasos para acceder a cuentas personales y también un endurecimiento sustancial de las penas para los infractores. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.